En Coatzacoalcos, Veracruz, el nuevo secretario de Gobernación ahora es Roberto Salas Gutiérrez. Efectúan cambios en la comuna que conforma la administración del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, con el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, estando a cargo de Roberto Salas Gutiérrez, quien hace algunos días tomara posesión de este nuevo cargo y quien nos platica en qué situación encontró este departamento. Por aquí la semana pasada, el día lunes, ya estamos por aquí en la secretaría. Lo encuentro de una manera normal, bien, todo bien, estamos revisando la documentación y estamos trabajando sobre la gente que nos ha estado visitando. Y efectivamente por aquí ya nos han venido a solicitar las reuniones de trabajo, lo estamos atendiendo, estamos atendiendo y escuchando sus peticiones. Este cambio se dio a la par que otros registrados en los últimos días en esta administración municipal. Debido a esto, comenta que lo que respecta a esta dependencia, trabajarán para servir a la ciudadanía. El ingeniero Marcos nos hizo la invitación, nos instruyó y nos está dando la oportunidad de trabajar y eso es lo que venimos. Mira, bueno, yo creo que todos tenemos que tener un compromiso muy fuerte con el trabajo hacia la ciudadanía. Y cualquier cambio que se tenga y que el ingeniero lo haya realizado, va a ser para bien. Se entregó de manera tranquila y también de manera formal, o sea, todo muy bien.